Independiente Santa Fe viajó a México esta mañana para visitar al Atlas en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cardenales ya descansan en Guadalajara. El partido será este martes en el Estadio Jalisco. El técnico argentino Gustavo Costas llevó a territorio azteca 18 jugadores, incluidos a Omar Sebastián Pérez, Wilson Morelo, Luis Carlos Arias, Luis Manuel Ceijas, entre otros. Toda la plantilla titular para el juego de este martes ante el Atlas en el Estadio de Guadalajara. Los que mejor están van a jugar. Trataremos de poner lo mejor en cada partido que juguemos. Y sabemos que, como lo dije, para nosotros es importante la liga como el campeonato, como la Copa. Entonces nosotros vamos a dejar todo, trataremos de poner lo mejor y vamos a ir en los dos frentes y ojalá que nos vaya bien en los dos. La nómina cardenal tiene como baja la del volante de marca Daniel Torres, quien viene recuperándose de una lesión muscular. Por tercer año consecutivo y por novena ocasión, Santa Fe jugará la Copa Libertadores en busca de superar lo hecho en 2013, cuando llegó a semifinales. Difícil. Todos los equipos son de nombre, muchos países tienen varios títulos, entonces son equipos de respeto, pero nosotros con un buen presidente y tratando de hacer una buena Copa, que es lo que queremos. Creo que eso lo sabíamos, que iba a ser un semestre complicado porque íbamos a tener muchos partidos seguidos, en menos de ocho días varios partidos, pero bueno, creo que a eso tenemos que estar preparados y estar bien físicamente para confrontar todos los partidos que vienen. El conjunto albirrojo ha tenido ocho participaciones en Libertadores, las últimas de manera consecutiva en 2013, 2014 y ahora en 2015. Sus mejores competiciones han sido en 1961 y 2013. En el grupo 1 Santa Fe enfrentará a Colo Colo, Atlas y repetirá ante Atlético Mineiro.